El Papa Francisco llegó a Corea del Sur para participar en la Sexta Jornada de la Juventud Asiática. La visita terminará el 18 de agosto y tiene como centro la beatificación de Pablo Junji y sus 123 mártires de la fe cristiana. Desde la Jornada Mundial de la Juventud de 1995 en Manila, que un Papa no visitaba Extremo Oriente. El último en hacerlo fue Juan Pablo II. El primer discurso de Francisco fue para los políticos coreanos reunidos en el Salón del Chukmu, a quienes llamó a encontrar una solución pacífica entre las dos Coreas. Por mi parte, solo puedo expresar mi reconocimiento por los esfuerzos hechos a favor de la reconciliación y la estabilidad en la península coreana. La búsqueda de la paz por parte de Corea es una causa que nos preocupa especialmente porque afecta a la estabilidad de toda la región y de todo el mundo cansado de las guerras, les dijo el pontífice. Francisco tiene contemplado en su agenda de cinco días visitar albergues y hospitales y el domingo 18 de agosto oficiará una misa multitudinaria para la paz y la reconciliación, a la que se espera asistan un millón de personas. Este es el tercer viaje de Francisco al extranjero tras participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil y visitar Tierra Santa.